Bueno, un saludo para Filmaciones Danny Music, ¿no? Así es. Bueno, ofrece al servicio de filmaciones edición de diseño gráfico escaneado, tipeos a colores, impresiones y tarjetería en general. Lo mejor, lo más raro, lo mejor. Convertimos tu VHS a DVD. Manuel Zuclube, ¿no? Zuclube, ¿o cómo es? Producciones. Bueno, ahí está. Filmaciones Danny Music. La que se pelea con Moralito, ¿sabes? Yo creo que este está mejor que los Moralitos. Claro que sí, claro que sí. Y aquí nos van a invitar acá a Video Bar, ¿cómo se llama? Costa de Oro. Costa de Oro, claro que sí. Claro. Gracias a Video Bar. Bueno, entonces Video Bar, Danny Music ya se perfila a ser una de las mejores del mundo también. Claro que sí. Y ahora, señores. Y con cariño para todos los amigos. Para toda la gente linda. ¡Venga, Zuclube! ¡Cuál es el fin! ¡Vamos a ver, Irina! ¡Con sabor! Para todos los amigos. ¡De más ropa! Y arriba la gente linda. ¡Arriba la cerveza! ¡Danny Music! Y para la gente el líder. ¡A ver si te gozó eres! ¡A ver si te gozó eres! ¡A ver si te gozó eres! ¡A ver si te va a ir! ¡Con amor! ¡A ver si te gozó eres! ¡A ver si te gozó eres! Quiero llorar, a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Quiero llorar, a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Quiero llorar, a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Quiero llorar, a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Quiero llorar, a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Quiero llorar, a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Quiero llorar, a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Quiero llorar, a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Porque es que más no puedo, no escuerdo, no dejo, ni quiero, ni a más soledad Quiero llorar, a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Y a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Y a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Y a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Y a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Debo hacerlo todo con amor 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 Y a ver si tú, eres por tu bebé de mi corazón Quiero sentirte, viva una vez más Yo necesito de realidad, de vida fuerte Y te dure más por mi mente Y te da esa soledad Yo necesito de alguien para revivir Yo necesito de alguien para no morir Yo necesito de alguien para no morir Yo necesito de alguien para despertar Sentimiento Y con agua, marina ¡Nada que sí! ¡Vamos, marina! ¡Ok! Bueno, se lo abran a todos los alumnos Que sí, de vacaciones hice por acá Para la gente que viene del gran seminario Para roles, bueno, Luchito, segundo Para Mario Bueno, un saludo para Negocios Osmar De Andrés Sandoval, Manuel Sandoval Negocios Osmar La familia Sandoval, chino de El Bigote La familia Sandoval Negocios Osmar Osmar ¡Ok! Un abrazo grande para toda la gente Dice La gente de Rama 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 Ramatepo, dice Bueno, sí, un saludo para distribuidora Mi Valderita Allí en Morrope Ajá Distribuidora Mi Valderita Acá hay otro saludo también para La promoción Jóvenes Amantes de la Paz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?